El parque más pequeño El parque más pequeño No dejes de andar de esa manera que repites las leceras Y es que ya es primavera Y te estás quitando el ropa Me preguntas cosas complicadas que intento resolver Y es que me hago el entendido O pones cara de entender y no me escuchas Porque poner en la tele tu novela preferida No es posible que hayas hecho las maletas No te das cuenta que has metido el corazón En el agua entera y el desperdicio Metido en una casa nueva Rodeada de estaciones Que nos dejarán en tu huelga Estoy sin nada Mi jardín no crecen flores Y no está saliendo allá De todos los colores De todos los colores De todos los colores Y en el calor no eres tú Es la calefacción Y la factura que le apague el corazón Y ya no salgo a pasear Por su cuento en el camino que me has sustituido La casa es un campo de batalla Es un campo de minas Son tus cosas que me explotan en la cara Y si mi gente te sonríe al verte No crees que lo siente No puede ser su mente He vuelto loco de esperarte aquí Con mi sombrero y con ganas de decir Te quiero No es posible Que hayas hecho las maletas No te das cuenta Que has metido el corazón En el agua entera No te espero Metido en una casa nueva Rodeada de estaciones Que nos dejarán tu huelga Estoy sin nada Mi jardín no crecen flores Y no está saliendo allá De todos los colores Estoy sin nada De todos los colores 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Todos los colores Todos los colores Todos los colores ¡Gracias! no ¡Muchas gracias!